Pues muy bien, la verdad es que tenía muchas ganas de venir a Vigo y por suerte ya estamos aquí y pues con muchas ganas de empezar a entrar ya con unos compañeros. Has coincidido con varios compañeros de aquí del Celta y ¿qué es las palabras que te dicen? ¿Qué es lo que te hablan del Celta y de Vigo? No, la verdad es que he coincidido en los secretarios inferiores de la selección con Fran y con Iván y la verdad es que siempre me han hablado muy bien del club y de la ciudad y la verdad es que me han transmitido muy buenas impresiones del club. ¿Conoces entonces un poco cómo es el tipo de juego aquí del equipo? Sí, la verdad es que he estado siguiendo bastante al equipo desde que hubo el interés y me he estado informando del estilo de juego y el míster se ha puesto en contacto conmigo para explicarme temas de táctica y de físico y demás. Y la verdad es que es una idea que me gusta y me atrae bastante. La idea del míster, del director deportivo, del club en sí y luego pues también hay que decir que se entra en el centenario y el club quiere dar un paso en sus objetivos y la verdad es que me gusta lo que he escuchado. ¿Cómo crees que definirías tu táctica, tu juego, el tuyo personal? Bueno, me considero un chico muy trabajador y vamos que yo creo que voy a darlo todo, creo no, lo voy a dar todo en el terreno de juego y me considero un defensa fuerte, rápido. La afición te ha recibido muy bien, está muy ilusionada con tu fichaje, ¿qué palabras tienes para ellos? Bueno, la verdad es que esperemos ir todos a una en este año histórico que entramos en el centenario y queremos dar un salto en lo deportivo y animo a toda la gente y a toda la afición a que vaya a baleídos, que va a disfrutar mucho y ¡a la Celta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!